¿Qué es el Triatlón de la Tuel? ¿Qué es el Triatlón de la Tuel? El Triatlón es parte del circuito mendocino de Triatlón y está dividido por categorías cada 5 años, forma parte del circuito provincial de Triatlón y vamos a tener categoría de ruta, mountain bike, bici de crono y postas. Así que, bueno, lo esperamos este fin de semana. ¿La acreditación y la entrega de los kits para el triatlón? El triatlón, la acreditación y entrega de kits se realiza en el Hotel Valle Grande el día viernes a partir de las 15 horas hasta las 19.30. A las 19.30 va a haber una reunión con la fiscalización, con el jefe técnico de la prueba, que es un fiscal de la Asociación Mendocina, y ahí se va a hacer la reunión de corredores, con explicación del circuito y toda la parte reglamentaria de la prueba.